En la entrevista que dio, dice que a ella le gusta lucir sexy para Ruli y para sus fanáticos. Y también dejó claro que tiene límites y que ella no haría escenas de sexo explícito. No, pues es pornografía, ¿no? Y comentó que en algún momento de su vida quiso ser bailarina de ballet. Estuvo a punto de entrar a Bellas Artes. Está feliz con la relación que tiene con Sebastián. No, pues cómo no. Qué pareja, par de bonitos. Pero a ver qué cuerpazo, qué bárbara, muy bonita. Y además es muy buena actriz Angelique Boyer, además de la belleza que tiene.